Si no quieres perderte de ningún misterio y aún no estás suscrito, da clic en el botón rojo de suscripción. Después, da clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones. Todas las capturas de video sobre las exploraciones en Google Maps que fueron utilizadas en este segmento fueron creadas por mí. No las saqué de ninguna parte. Personalmente, investigué esto y me introduje hasta la ciudad de Delicias, en Chihuahua. Claro, por la herramienta de Google Maps. Google Maps es una herramienta fascinante, pues nos permite llegar a lugares muy alejados de nosotros sin abandonar la comodidad de nuestro hogar. Es precisamente por esta razón que muchas personas en sus ratos libres acostumbran navegar y explorar, simplemente eso. Y gracias a esto, se han hecho descubrimientos sumamente extraños y siniestros. El día de hoy, analizaremos el descubrimiento que un chico hizo en la ciudad de Delicias, en Chihuahua, México. Te recuerdo que, en estos casos, no intento abordarlos como reales, pero tampoco desmentirlos. Solamente, quiero dártelos a conocer, para que tú formes tu propio criterio. Sin más por el momento, disfruta de este video. Este escalofriante descubrimiento fue dado a conocer, Un joven, navegaba por la colonia en la que él vivía en esos momentos, dentro de la ciudad de Delicias, ubicada en el estado de Chihuahua, en México. El internauta recorría por la zona. Algo muy común, que estoy seguro, tú también has hecho, respectivamente, con el sitio en el que vives. Aparentemente, no había nada fuera de lo normal, todo común y corriente, pero tú que ya lo has hecho, sabes que, aunque en Google Maps veamos lo mismo que ya estamos acostumbrados a ver, Nos da una especie de satisfacción, ver la colonia en la que vivimos, plasmada en imágenes. Pero, después de todo, todo se veía igual. Esto hizo que el chico se aburriera un poco, y se fuera más y más lejos, explorando otras calles mucho más alejadas y también desconocidas, en las cuales nunca había estado. Entonces, llegó a una localidad en la que nunca se había parado, y de pronto observó algo sumamente extraño, pero después de verlo con detenimiento, esto se volvió mucho más escalofriante y también perturbador. Justo en una casa, detrás de la ventana y cubierta parcialmente por un automóvil de color rojo, el chico observó a una muñeca de aspecto bastante siniestro. Esta permanecía inmóvil, pero con una postura que da la impresión de que estuviera asomada por la ventana. A continuación, navegaré por medio de la herramienta Google Street View, para que, juntos, observemos este macabro descubrimiento. De igual manera, si tú quieres verla por ti misma o por ti mismo, encontrarás las coordenadas en la descripción de este video. Pero ya sabes que, dependiendo de la fecha en la que veas este segmento, pueda que la muñeca aparezca o no, porque la herramienta de Google Street View, Google Maps, se está renovando cada cierto tiempo. Y probablemente, en algunos meses, puede que esta imagen sea removida y se ponga otra más nueva de otra en otro momento en el que pasó el carro de Google Maps. Y es probable que, en ese momento, la muñeca ya no estuviera ahí. Bien, sin más, naveguemos. Esta es una grabación post-edición. No me había dado cuenta, pero actualmente, y si tú buscas en las coordenadas que puse en la descripción, la muñeca se encuentra con la cara borrosa. Este detalle se les hace a las personas para ocultar su identidad. No sé, me parece demasiado curioso que le hayan censurado el rostro a una muñeca, ¿no lo crees? ¿Quién sabe? Puede que esta sea una prueba más de que se trataba de algo más que una muñeca. No sé, me parece demasiado curioso que le hayan censurado el rostro a una muñeca. No sé, me parece demasiado curioso que le hayan censurado el rostro a una muñeca. No sé, me parece demasiado curioso que le hayan censurado el rostro a una muñeca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Podría o no ser una muñeca poseída, un ser con vida que observaba del otro lado de la ventana a los transeuntes que caminaban por la banqueta, también podría hablar de la oscura y siniestra mente de quien vive en esa casa, porque es probable que esta persona no se encuentre completamente bien de sus facultades mentales y que le dé, de cierta manera, vida a este objeto. Aunque, también, podría existir la probabilidad de que realmente haya sido una niña, la cual simplemente puso a su juguete en esa posición. Ya sabes, de niños solemos prestar vida a nuestros juguetes y, en efecto, creer que estos nos hablan e interactúan con nosotros. Aunque, también se dice que, en algunas ocasiones, esta acción podría provocar que los objetos inanimados cobren vida o, incluso, que esta muñeca se esté comunicando con su dueña. De igual manera, existen relatos en los que las muñecas que se mueven o que hablan en secreto con los niños tienen intenciones siniestras, macabras y completamente retorcidas. Ahora bien, ¿qué opinas tú de todo esto? ¿Se tratará del fantasma de una niña o, quizás, una muñeca poseída o, vagamente, y tan solo, o tan solo una broma muy pesada para los otros vecinos? Me gustaría conocer tus respuestas en la caja de comentarios. Ya sabes, si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención. Gracias.